el quinto grado el quinto grado el quinto grado el quinto grado ahora es Raúl y se quedan completamente en el fondo Raúl contra Caglias el quinto grado 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 porque la historia debe seguir escribiendo el quinto grado 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 El quinto grado. El quinto grado. El quinto grado. Porque la historia debe seguir escribiendo. El quinto grado. El quinto grado. El quinto grado. Yo creo que esta vez será la definitiva. A la tercera ir a la vencida. Y bueno, partido muy importante. Ya que 8 puntos de diferencia con el Barcelona son bastantes. Pero 11 pues ha sido complicado. Buenos días Ana, ¿qué tal estás? Menudo lío se ha montado con el Barça Gate. Pues sí, hay un lío tremendo como ya todos sabéis. Luego entrará Carlos a las 12 y media aproximadamente. Voy a hablar de ese tema tanto aquí como en el podcast. Sí, desde la tranquilidad también. Tengo que decirlo claro porque sinceramente lo he dicho ya en varios directos. Sé que todo el madridismo tenéis ganas de que al Barça lo bajen a segunda zeta. Pero eso no va a pasar. O sea, eso lo tenemos todos bastante claro. Mientras los madridistas o gran parte del madridismo quiere que se le meta mano al Barcelona lo antes posible. Desde el barcelonismo te dicen que no, esto no es nada, hombre. Que es asesoramiento y tal. Y yo creo que hay un término medio y luego ya hablaremos un poco con tranquilidad también de ese tema. Porque lo que está claro que según Hacienda y según las diferentes informaciones que tenemos en el día de hoy. que pague el Barcelona 1,4 millones en algunos años al representante, vicepresidente. A ver dónde está la portada esta, dónde lo decía. Al vicepresidente de los árbitros. Pues por mucho que digan que es asesoramiento, muy normal no es. O sea, lo que seguro es que no es normal. A partir de ahí ya pueden decir aquello de no, pero no era para que nos favorezcan los árbitros. Es que me da un poco igual. O sea, que cada uno crea lo que quiera. Lo que está claro es que esto normal no es, ¿no? O sea, eso está más claro que el agua. Yo no quiero tanto que le bajen de categoría como que demuestren que los que hacen trampas son ellos. Estoy harta que acusen al Madrid de comprar... Bueno, al final... A ver, esto, Ana, no lo vas a cambiar. O sea, igual que este chat o el madridismo, ante las primeras informaciones, ya quieren que el Barça desaparezca o ya creen que esto es para que les beneficien en los partidos, hay gente de otros equipos que piensan que el Madrid hace eso. No van a cambiar porque es la rivalidad. Ellos siempre van a ir en contra del Madrid. O sea, es que aunque se demostrase y hubiese grabaciones que el Barça lo ha hecho para que le beneficien, no lo van a admitir igualmente. O sea, a día de hoy tenemos el escándalo de que pagó 1,4 millones, según la investigación de Hacienda, al vicepresidente de los árbitros. Ya es un tema para tener en cuenta como complicado, como vergonzoso, como un escándalo. A partir de ahí, ¿qué fue para que les beneficien? Hay gente que piensa que sí, ellos dicen que no. Bueno, ya veremos qué pasa. Pero que digan que el Real Madrid hace trampas, que el Madrid compra árbitros, que el Madrid no sé qué, que el Madrid no sé cuánto, eso lo llevan diciendo desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, ni caso, eso no hay que hacer ni caso. Al final, si se demuestra de un equipo o de otro en algún momento de la historia, pues ahí estaría el tema, ¿sabes? Bueno, para ellos, Ana, era para un cuento chino que yo, al menos yo, vuelvo a decir, nunca voy a acusar de algo que yo no sé. A partir de ahí en el chat podéis decir lo que queráis, siempre os lo comento. Por cierto, se ha quitado aquí lo del directo. Un segundo. Que no sé por qué no sale debajo ahora. Eso es. A lo que me refiero es que está claro que la gente, los que somos del Madrid, ¿qué vamos a decir también? Yo soy cauto, yo soy tranquilo. Yo hablo de la información, la comento, pregunto qué os parece y qué le parece a mucha gente. Al final, con el saldo arbitral y todo eso, pues hay muchas opiniones, están demostradas por otro lado. Pues no digo que no. Eso está así. Pero antes de pasar con este tema, porque si no me va a ocupar todo el directo, y a mí hablar del Barça, lo digo siempre, me cansa un poco, es el tema candente. Y vamos a hablar. Cuando entre Carlos, voy a seguir hablando de eso. Pero quiero hablar primero de lo que hizo el Madrid ayer. Entonces voy a repasar eso. Y después entrará Carlos, le preguntaré por el partido. Uy. ¿Qué me estás con, Tainer? Es que me está hablando el móvil. Luego ya cuando entre Carlos, le preguntaré este tema. Y a medida que preguntéis por aquí o habléis, es normal, es el tema candente. Está claro que no puedo perder de vista la actualidad, pero es que quiero empezar hablando del Madrid. A Carlos le preguntaré también por el Madrid. Y luego hablamos también del Barça Gay, de lo que queráis. Buenos días, Brovic. Wow. Buenos días, Blanco Doble. ¿Qué tal estás? A ver, un segundo. Espero que no se me bloquee mucho esto hoy. Rezaremos si hace falta. El Real Madrid vence con doblete de Karim Benzema. Fue un partido plácido. No os perdáis el podcast que haremos esta tarde. A partir de las 9 aproximadamente estará colgado en el Quinto Grande, en nuestro canal de iVox. También estará informe el Quinto Grande, que aparte lo del Barça Gay, que hablo un poco, hablo del tema Vinicius, de lo importante que era la Supercopa para algunos del diario Sport. Y en cambio, el Mundial de Clubes es el torneo más menor de la historia. ¿Qué cambio hay cuando lo gana uno, lo gana otro? ¿Cómo lo menosprecian cada vez que lo gana el Real Madrid? Pero cuando son ellos los que consiguen la victoria, pues es todo muy diferente. Vamos a hablar largo y tendido en el podcast de todo, pero informe el Quinto Grande, toda la polémica, Vinicius, lo que hablamos aquí también cuando le preguntan a Araujo, las declaraciones del Cebolla, con el tema de la décima. Bueno, es un podcast muy completo, con más de 12, 15 noticias que las comento y doy mi opinión y también critico a los que se meten con el Real Madrid. Ese podcast estará a partir de las 9, la tertulia a 9 y media aproximadamente, pero bueno, el partido contra el Elche fue tranquilo, el Elche va último. Aunque vaya último, tampoco pensé yo que fuese tan fácil, y fue un partido fácil. Con todos los respetos al Elche, pero fue un partido bastante fácil. Aquí vemos a Benzema, igual a como tercer jugador con más victorias en la historia del Madrid. El francés alcanzó los 429 triunfos del 7 legendario, y con el doblete le superó como máximo goleador del club, como segundo, máximo goleador del club en liga, porque todos sabéis que el primero, lógicamente, es Cristiano Ronaldo, pero Benzema... Bueno, al final lleva 12 goles este año, ¿no? 12 o 11, 11 goles este año. Y ha jugado 12 partidos dentro de lo malo. Y si algunos dirán, pero algunos de penalti, sí, de penalti, pero son goles que cuentan, ¿no? Entonces, de esmeraldi o no, los goles cuentan, ahí está el tema. Solo hay dos madridistas que han ganado más encuentros que Benzema. Casillas, 463, y Sergio Ramos, 437. Bueno, pues ahí con 429. A Ramos le superará, yo creo que sí, ¿no? 29 y 37, sí, incluso este año seguro que lo supera ya. Y a Casillas, pues, dependerá de lo que pase el año que viene. Yo creo que se va a quedar, y entonces superará también a Iker Casillas. Lo iremos viendo. Vamos a escuchar a Ancelotti. El equipo ha mejorado, ya hay que mantener esta dinámica. Todos los partidos son buenos para tomar confianza, declaró el entrenador, don Carlo Ancelotti. Vamos a escucharle su gusto por aquí. A ver qué dice. No, he dado descanso a lo que habían jugado. Quería meter al jugador fresco en el medio. Con Camavinga, con Valverde, con Ceballos. No es nada especial. Yo podía jugar Camavinga. Me sembra una condición mejor en este momento. Suamini está volviendo. Por este partido puse a Camavinga. El próximo va a jugar Suamini. Ceballos está haciendo lo que tiene que hacer un futbolista. Sea profesional, serio. Disfrutar, aprovechar del tiempo que le estoy dando en este momento. Está haciendo todo muy bien. Estamos encantados con él. Creo que el hecho de que el Bernabéu lo reconozca, esto es bueno para él. Álava está más acostumbrado a jugar en esta posición que Camavinga. Esto es cierto. Después Álava puede disfrutar más del juego por fuera que Camavinga. Hoy creo que lo ha hecho bien también porque Rodrigo entraba mucho dentro del campo y teníamos más espacio para enfocar por fuera. Álava ha jugado una carrera en esta posición y nos ha olvidado cómo jugar. Yo creo que todos los momentos, todos los partidos, todos los momentos del partido son buenos para tomar confianza. Entonces, cada momento puede afectar un poco el ambiente. Entonces, también cuando tú ganas 3 a 0, se te relaja un poco, te puede crear problemas. Esto no lo quiero porque el momento de la temporada es bueno y creo que las sensaciones que tenemos van mejorando poco a poco. Entonces, es importante mantener esta dinámica de concentración y de compromiso. Uno está más acostumbrado a jugar por la izquierda. También, si digo, para mí es jugador completo, puede jugar en cualquier posición en frente, a derecha, atrás de un delantero, como delantero centro. Pero lo ha mostrado con evidencia. Está más acostumbrado ahí porque ha empezado ahí. Entonces, busca mejor la posición. Distinto de Vinichus es que él entra más, mucho más dentro del campo, deja más espacio por fuera. También es contundente, pero no como Vinichus en el uno contra uno. Tiene una calidad distinta de Vinichus. La suerte que tenemos es que tenemos los dos. Modricus es un jugador intocable para mí y para todos, creo. Después, yo creo que para nosotros es importante. En este momento son importantes todos. No puedo pensar en meter once cada partido. Tengo que rotar porque la temporada es muy exigente. Es claro que Modric está encontrando su mejor nivel en este momento. La verdad es que la estatística dice que Kroos ha entrado en el partido contra Bilbao y ha marcado. Modric ha entrado en el partido contra él y se ha marcado. Puede ser que desde el banquillo puedan aportar también en goles. No soy 100% cierto que ellos están de acuerdo con esto, pero la estatística dice esto. Yo creo que en este momento estamos aprovechando de los partidos para mejorar la condición de cada uno. Creo que es bastante evidente que en este sentido el equipo ha mejorado. Entonces, los partidos te ayudan a buscar una buena condición. Esto es lo que tenemos que hacer porque no se puede hacer de otra manera. Yo creo que nuestros jugadores están hechos. Por cierto, no tienen problemas a jugar partidos de alto nivel, de nivel normal. Yo tengo confianza en todo, total. Elillo, cada partido a la mejor alineación posible, teniendo en cuenta el cansancio, las lesiones y todo esto. Elillo, ¿eh? Pues estoy de acuerdo con Ancelotti. Están aportando, saliendo desde el banquillo. Yo veo a Modric un poquito mejor. A Valverde le seguí viendo en buena progresión. Álava, que yo tenía muchas dudas. Me gustó de lateral izquierdo. No suele gustarme de lateral izquierdo Álava en los últimos tiempos, pero ayer reconozco que me gustó bastante. Y creo que mientras no esté Mendy, Álava puede tener la pareja Militao y Álava estaba muy bien, pero como Nacho y Rüdiger, yo los veo de garantías. Si tienen continuidad también, yo pondría a Álava de lateral izquierdo de momento. Porque Camavinga tiene que jugar en el centro del campo. Perdió algún balón que otro, pero Camavinga a mí me gustó. Y el que más me gustó ayer fue Rodrigo. Fútbol de salón, ¿no? El fútbol sala tocando junto a Benzema. Fue un espectáculo y no marcó gol. Le faltó marcar gol, pero a mí ayer Rodrigo fue el que más me gustó. Me gustó también Asensio. Lo he visto con mucha confianza. Hay gente que dirá, es el Elche, tal, lo que queráis, pero si los jugadores lo hacen bien, yo lo reconozco. Y a mí ayer me gustaron bastante. Mira, pensé que habría vídeo aquí de Camavinga. Vamos a ver si está la declaración. Sí, va, está bien. No he conseguido mucha ocasión. No perdemos y no he conseguido gol ni chuto. Entonces está bien. Y nos marcamos muchos goles. Entonces está bien para confianza. No sé a qué es así. Así, cuando jugamos es para marcar los goles. Y ahora somos contentos de marcar muchos. Va, está bien. Va a descargar hasta la afición. Hasta la afición. Somos, somos contentos de la victoria para los afición. Y vamos a seguir así. Así, equipo, equipo está bien. Lo he visto hoy. Marcar muchos, muchos goles. Entonces vamos a seguir así. Este mes es complicado. Tenemos mucho partido. Pero vamos adelante. Vamos a ganar siempre. Estoy muy orgulloso de nuestra actuación hoy. De la equipe. Y muy feliz con los goles. Y por no sufrir también. Estamos trabajando mucho. Estamos buscando eso. Por el trabajo, por el conjunto. Y creo que estamos siendo muy felices con esto. Creo que el conjunto y creo que no sufrir goles es muy importante. Creo que estamos cerca de ganar también. Y creo que hemos hecho muy bien hoy. De nuevo personal, estoy muy bien. Ahora seguir porque hay muchos partidos difíciles ahora. y intentar mantener este nivel muy alto. No tenía yo ese... No sabía que le costaba tanto hablar. No quiero ser como la prensa, ¿eh? Pero no sabía que a Militao se le da regular el castellano todavía, ¿no? Y eso que lleva años en el Madrid. O es muy tímido el chaval y tal. Pero le he visto más suelto a Camavinga que lleva dos años que al propio Militao. Que, por cierto, hizo una jugada Militao con una rabona incluida. Gracias, Broly, por ese cheered. Creo que es el mejor central que hay. Militao es espectacular. Es una maravilla. Vuelve a ser titular después de varios partidos y el nivel es muy alto. Yo voy a decir una cosa. Estoy bastante contento de cómo está el Real Madrid. Yo ahora voy al chat. Lógicamente nadie puede estar contento de la ventaja que nos saca el Barcelona. Esto es así. Lo sabemos todos. Pero yo soy optimista en el sentido de que nos viene un calendario ahora trepidante, muy trepidante. Pero veo al equipo recuperando su buen tono. Son ya cuatro partidos de liga que no encajamos gol. Me da igual que sea el Elche. Cuatro partidos de liga y encajamos contra el Mallorca el gol en propia puerta. Que sí que cuenta. Pero en los últimos cinco partidos de liga solo hemos encajado un gol. Y eso en el Real Madrid es positivo porque veníamos de una temporada que en ese tema estábamos flojos. Esto es clarísimo, ¿no? Entonces, yo estoy bastante contento en ese sentido. Por otro lado, estamos recuperando efectivos. Alaba, me gustó ayer. Suamení se ha recuperado, jugó unos minutos. Kamavinga vuelve a su posición. Militao, que estaba... Estuvo lesionado unos días, ha vuelto. Benzema también. Parece que la lesión es que tuvo en la primera vuelta. Ahora alguna vez tiene molestias, pero yo creo que está mejor y jugó muy bien junto a Rodrigo. Asensio hizo un buen partido. Ceballos jugó bien, está participando. Modric lo vio un poquito mejor. Kroos descansó por la gastroenteritis. Pero, no sé, creo que están entrando muchos jugadores en dinámica. Y eso, al fin y al cabo, con todo lo que queda, es muy importante. Y ahora vienen varios partidos que cuando juguemos contra el Liverpool, contra el Atlético de Madrid, contra el Barcelona, alguna rotación habrá en un momento dado que se recupere Courtois, porque Lunin lo está haciendo bien. Ayer ni le tiraron. No fue nada preocupante con Lunin ayer. No tuvo trabajo, por así decirlo. Pero ha jugado esta temporada 11 o 12 partidos. Ya creo que dijo... Creo que este era 11 o 12 aproximadamente. Entonces, yo creo que el equipo, pese al bajón por estar tan lejos del Barcelona en Liga, yo veo al equipo bien. Y la verdad que a ver si el Barcelona pincha algún partido pronto y podemos cambiar esa inercia. Y también hay que decir que el partido ante Osasuna es bastante clave porque suele ser complicado el Sadar y nos empataron en el Bernabéu. Pero bueno, habrá tiempo para hablar de la previa porque mañana tenemos directo de nuevo. Os voy a leer tranquilamente. Como os he dicho, a las 12 y media entrará Don Carlos. Muchas gracias por estar aquí a todos un día más. Y como siempre también, antes de leer el chat, os quiero recordar esto. Sé que muchos lo hacéis, pero quien lo haga, no te olvides de seguirnos y si tienes Amazon Prime, suscríbete. O quien quiera pagar suscripción porque le apetezca y pueda permitírselo, pues muy agradecido estoy. Pero ahí lo tenéis. Eso, ayudar al quinto grande, siempre es importante. Quien quiera hacerlo, mil gracias. Y quien lo hace, muy agradecido, tanto aquí como en iVox. Que José Elvain, por ejemplo, ayer lo hizo y se ha suscrito al programa de fans para escuchar todos los podcasts extras para fans en iVox. Mil gracias. A ver, que creo que he tirado demasiado para atrás esto y hay un montón de mensajes. Me vais a perdonar que vaya tranquilamente. Los de Ana ya los había leído antes. Este también, en baño y masaje o el partido, dice Blanco Doble, totalmente de acuerdo. Pero ya era ahora que nos tocase un partido así, ¿no? Habrá dura sanción, a las pruebas me remito, llegaron tarde a jugar, no se presentaron en Copa, alinación indebida, cierre del campo, jugaron a las 12, cerraron por referéndum. Esto de cerraron por referéndum ilegal, yo esto no me acuerdo. ¿Esto a qué te refieres? Por el tema de... Ah, vale. Vale, yo en política no voy a entrar aquí, ya lo sabéis. Debiendo intentar fichar y no les dejaron, si no les hubiesen descendido como a Lelche, Málaga, Burgo, Granada, Sabadell, Salamanca, siempre han sido sancionados. Ahora también, solo un madrista lo diría. Bueno, está claro que lo dice con ironía, don 14, bienvenido, que le pregunten a Messi si los penaltis cuentan ya, ya. No, no, es que lo digo, claro que cuentan. Y ahí está Benzema, lleva ya unos cuantos goles en liga, tampoco estamos tan mal en ese sentido y eso que no ha jugado media temporada. Buenas, Franz, Franz, bienvenido. Hombre, José Elvain, justo he hablado de ti hace un momento, no sabía si estabas o no. Buenos días a todos con un poco de retraso en el directo. Bueno, puede venir usted cuando quiera, solo faltaría. Juan Emule, buenos días, ¿cómo estás? Swain, ¿qué tal? Bienvenido. Hombre, pajarín, ¿cómo está usted? Bienvenido. Ayer era el Elche, no es partido para sacar conclusiones de nada. Tuvimos exigencia cero. Estoy de acuerdo contigo, pero estarás tú de acuerdo conmigo en el que a veces sufrimos contra estos equipos. O sea, yo he visto al Real Madrid contra equipos de media tabla para abajo que nos cueste ganar. Simplemente a seguir. No saco ninguna conclusión, pero si los jugadores están mejor, algunos jugadores están un poquito mejor, perfecto. Es cierto que a Alaba no le vas a decir oh, calidad superior, no, Levín más metido en el partido, su juego más dinámico, ayudó arriba. Está claro que no tuvo trabajo atrás. Y cuando se pueden ver las costuras es con un equipo que atrás te lo ponga, te pongan dificultades y eso no pasó ayer, totalmente de acuerdo contigo. Pero he visto partidos en el Bernabéu contra equipos, incluso el colista de otros años que te lo pongan difícil y si el Madrid gana 4-0 estoy contento. Pudieron ser 6 o 7 también, pero sin una conclusión, sin sacar unas conclusiones muy importantes. Pero sí, digamos que podemos hacer, valorar los últimos partidos del Madrid en Liga. Si no hubiésemos perdido contra el Mallorca, que ya no se puede hacer nada porque perdimos, pero si no hubiésemos perdido estaríamos ahora mismo hablando de otra cosa. A 5 puntos del Barcelona habiendo ganado los últimos partidos, el encuentro ante el Mallorca es el que nos ha dejado un poco tocado, ¿no? en ese sentido. Por todo lo demás, el equipo iba con buena dinámica desde la remontada ante el Villarreal. Desde la remontada contra el Villarreal siempre ha estado en buena dinámica el equipo, yo creo. Pero el Mallorca, pues mira, esto es lo que hay. Que Camavinga hable casi mejor castellano que Militao, que es, ¿a que sí? ¿No lo habéis notado? Hacía tiempo que no había escuchado a Militao y la verdad que a Militao parece que le cuesta, ¿no? Bueno, no pasa nada, pero lleva bastantes años, no sabía que se expresaba, a lo mejor es que es muy tímido también o algo el chaval, ¿no? Se le ve cara de ser tímido también y eso. Rabonao dice ahí, vaya jugada hizo Militao, ¿eh? Hace un quiebro, luego hace una rabona, es una maravilla de jugador. Aquí tenemos al señor Broly, buenos días, señor del quinto grande chat, ¿qué tal? Yo leyendo y tirando del hilo, dicen y se especula que lo de Can Barça incluso vendría de la época de Gaspar, encima, ahora se aferran a la máxima de yo no fui. Y como decíamos aquí en Canarias, la casa sin barrer y la loza sin fregar, la verdad que se está metiendo en un embolado y pretenden encarar un Miura y se les va a presentar muy complicado, que se anden con ojo. Me gustan los mensajes de Broly porque son largos pero los redacta perfectamente y son más fáciles de leer. No me meto con los demás, ¿eh? Pero reconozco que son muy largos y a veces cuando son tan largos cuesta un poco más. A ver, cuando entre Carlos le preguntaré, seguiremos hablando largo y tendido. Ya sabéis que a mí yo hablo de las informaciones que hay. No me gusta entrar tampoco ahí, son temas que no sé, prefiero mantenerme con cautela. Sí que es cierto que hablan que es desde hace tiempo, pero sí que una cosa que me llama poderosamente la atención es cómo los diarios de Barcelona no hablan casi. Hombre, hay que informar. independientemente de que tú creas que no han beneficiado al Barça, que tú creas que esto es tal o cual, bueno, que no le den importancia y que parece que no exista es un poco tratar a su lector como si fuesen estúpidos. Y lo tengo que decir así, porque si una información no la cuentas, por ejemplo, si del Real Madrid se dice algo, el día de los audios de Florentino nosotros hicimos un podcast especial y hablamos y dimos nuestra opinión. Ahí están. Hace un par de veranos, ¿no? Ahí están. El verano este no, el anterior. ¿Hay algo que tiene que ver con el Real Madrid? Lo hablamos. No lo ocultamos. Y la prensa de Barcelona parece que lo quiera ocultar un poco, ¿no? Venga, vamos a hablar de otra cosa. Hombre, es un tema como para hablarlo. Luego ya que cada uno defienda su postura. Yo, mira, me he informado bien, he escuchado, veo a la gente con cautela, pero también veo a fanáticos del Barça y el Madrid más, que dice, ¿el Madrid qué pinta aquí ahora? Déjanos tranquilos, ¿no? El Madrid también tiene a un árbitro ahí en el campo, ya que tiene que ver eso. O sea, es el jefe, el vicepresidente de los árbitros estando en activo que ha recibido que ha recibido esos pagos según Hacienda y según las informaciones. Pues habla de eso. Si quieres puedes decir aquello de, no, es que igualmente no era para que nos beneficiaran. Defiende tu postura, pero no digas, ¿y el Madrid qué? El Madrid no pinta nada que ahora. Aquí sois vosotros, el Madrid no pinta nada. Por otro lado, que salga a la porta o salgan muchos culés. Cuando vamos bien es cuando sacan todo esto. A ver, vamos a ser claros. Si lo sacan cuando estáis mal, tampoco os vendría bien porque diríais, el Barça está fatal y encima sacan esto para que sea la puntilla. Nunca es buena una información de este estilo que te pone en un problema. Nunca es buena. Nunca va a ser buen momento. Eso está claro. No es que la sacan ahora. Si la ha sacado una emisora catalana, Ketty Yugas, que uno de los directores es el psique este que es antimadridista total. O sea, tiene la información, son periodistas, pues tienen que sacar la información y hablarlo. A partir de ahí, el Barça se tendrá que defender y si quieren decir no, estos pagos que recibe este señor son para X motivo, pero que chirría y que es un escándalo lo tenemos claro. A partir de ahí, lógicamente, los que somos del Real Madrid y todos vosotros decís ¿para qué va a ser? Está ahí el saldo arbitral. Bueno, a ver si se demuestra, si se encuentra algo más. Me refiero que sea clarificador. O sea, todos sabemos el saldo arbitral, lo hemos visto durante los últimos años. Pero yo me refiero en el Mojigate pillaron llamadas y tal. Entonces, claro, si pillan llamadas y de todo eso, veremos si esto tiene algo más que ver. Yo de momento tengo cautela, pero lo que está claro es que es un escándalo tremendísimo y que intenten negar la evidencia de que es un escándalo y que digan que interesa porque vamos bien a ver que nos da igual la liga. ¿Tú te crees que el periodista del Marca, del As o de donde sea o de la SER, de la COPE, yo qué sé, de Telecinco, le importa que el Madrid gane la liga. Si están en contra del Madrid todos, ¿qué más les da eso? Lo que sea que es una información que hay que contarla. Si es que es normal, ¿no? Digo yo. Continúo leyendo que hay muchos mensajes, ¿eh? Que me ha entretenido aquí el mensaje de Broly con esto de la época de Gaspar. Sí, eso se dice, de la época de Gaspar. Ahora saldrá Gaspar en los programas a lo mejor. Por cierto, se espera que mañana salga más info y peor info sobre el Barça Gate. Por eso, iremos tratándolo tranquilamente sin ninguna prisa y desde el sosiego, como decía aquel, ¿no? Iremos tratándolo en los directos, hablándolo, también en los podcasts. Lógicamente, hombre, esto hay que hablarlo en mi caso desde la tranquilidad porque vamos a ver cómo está la cosa. Jandro, ¿qué tal? Bienvenido. Dice Ana, independientemente de que ayer fuera el Elche, me gustó la actitud del equipo, no es la primera vez que nos enfrentamos a un equipo similar y jugamos horrible o incluso pecheamos. Es que verdad, es que por eso lo pongo en valor. Por eso lo pongo en valor, que hay a veces que equipos de estas características lo hemos pasado relativamente mal, así que yo lo doy como un partido que estoy contento con la actuación del Real Madrid. Chicharrazo de Luquita, ahí está Pajarín, muy bien. Esto le servirá también para animarse y tal. Yo creo que hizo, bueno, el rato que jugó creo que lo hizo bien, la verdad. Creo que va estando cada vez un poquito mejor. mañana más cositas, espero que la justicia haga algo. Bueno, si lo tiene, si tiene que hacer algo entiendo que lo hará, veremos a ver, entiendo, luego ya podemos decir que no, no lo sé. Broncano, ¿por qué dice aquí Broncano? ¿Quién ha dicho Broncano? ¿Yo he dicho Broncano? Ahora si pinchan dirán que todo es una campaña desde Madrid y es lo que pretendían desestabilizarles. Claro, pero eso, pero es que no lo tenemos claro. Eso siempre es así. Y ya pronto habrá una portada del Sport y el Mundo Deportivo diciendo que hay una mano negra. Pero si esto siempre pasa con el Barcelona, si es que no es nada nuevo. Yo es que ya les conozco hace años. Por eso yo digo que me mantengo tranquilo. O sea, esto es de Hacienda, ¿no? Unas facturas. Está demostrado. ¿Para qué es eso? Que lo expliquen. Y ya a cada persona la explicación le parecerá mejor o peor. Pero a mí me parece muy raro. Así que claro. Por supuesto que se quedará en nada y entrará si hace falta la Generalitat con una llamada a Fiscalía para asegurarse como mucho que quede una multa económica. No lo sé. Lo iremos contando. Yo creo que no va a pasar nada. Eso sí que lo creo. No sé si va a llamar nadie a nadie. Yo ahí no entro. Pero nunca pasa nada en realidad. A ver si se demuestran las cosas. Yo ahora de momento bueno está claro que a los madridistas nos molaría que salieran llamadas ahí de todo tal. Claro pues pero de momento lo que hay es eso. Hay que hacerse premium en el quinto grande una delicia el contenido por muy poquito. Muchas gracias por esta promoción. Que coste que no la estoy diciendo yo lo está diciendo Don Catorce. Así que hacedle caso. Yo le haría caso. Yo creo que tiene razón. Muchas gracias hombre. Muchas gracias. Hasta en Pekín lo saben dice Blanco Doble. Sí, sí. Tenéis razón en eso. A veces pecheamos y ayer no. Cierto. Sí, sí. No, sí. Tenéis razón en todo. El Eche empato el año pasado en el Bernabéu pues no sabría qué decirte pero ha habido empates como Osasuna Girona otros años alguna vez hemos pecheado como dicen Blanco Doble y Ana en el Bernabéu alguna vez hemos pecheado entonces bueno pues esta vez no. Sí, dos a dos me suena dice Pajarín dos a dos me suena ese resultado sí señor bueno pues ayer no fue el caso. Hay que hacer eso Rodrigo por la izquierda y Vini que se mueva por el campo libre para despistar a la defensa que sabemos que lo ponen dos y van a por él. Es que yo creo que Vinicius es mucho mejor por la izquierda que Rodrigo o sea me refiero Rodrigo es mejor por esa banda sí pero quitar creo que Rodrigo es un jugador más polivalente creo que Vinicius a ver podríamos probar lo que tú dices Jandro que Vini se mueva por todo el campo libre para despistar a las defensas yo es que veo en mi opinión yo veo a Vinicius más de banda izquierda y a Rodrigo el que puede moverse por todas partes al menos en mi opinión entiendo tu postura de que Vinicius como siempre van a por él si se mueve por todo el ataque puede despistar mucho más la idea así a priori parece buena pero yo es que Rodrigo es mejor en banda izquierda también si es que son dos jugadores que su posición es la misma pero Rodrigo en banda derecha a mí me gusta mucho y Vinicius no le veo en el centro Rodrigo de delantero centro me gusta también de segundo delantero me gusta también creo que en esa faceta es mucho más polivalente Rodrigo y Vinicius en banda izquierda es que es un crack tremendo que se va de todo el mundo o sea Vinicius para mí es top top 3 mundial ¿vale? y no lo puedes quitar de la zona donde hace más daño si lo pruebas en otro sitio y resulta estaría de acuerdo contigo pero no termino de verlo pero vamos una opinión como cualquier otra al final habría que verlo para 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 ver qué puede pasar y gracias porque nos ganaban 1-2 creo ostras ahora que estoy pensando en el partido me suena que terminamos marcando el 2-2 no 0-2 en el minuto 80 fíjate al final ayer fue prácticamente ganar una supercopa de esas que celebran tanto algo así me sonaba vaya hombre ya salió el gracioso es broma el gracioso ¿por qué? ah vale por esto vale vale no lo había visto Broly es que está acostumbrado a sus enfrentamientos con Son Goku que son muy largos poderosos oye yo también cada vez que te leo pienso en eso si te fijas ahí detrás lo señalo es un el de aquí es Son Goku ¿no? lo veis ahí el muñeco y el de aquí es a ver que lo señalo este de aquí justo es Vegetta que se dice aquí en catalán o Vegetta ¿no? se dice en el resto de España fusionado con Son Goku es la fusión entre ambos y por ahí tengo tengo otro Son Goku y tal yo soy muy fan muy 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 fan y cada vez que leo Broly me acuerdo claramente de Dragon Ball pero sin duda vamos cada día cuando escribe pienso pienso en Broly bueno lo de la campaña de blanqueamiento de algunos medios es y no hablo de la prensa de Barcelona muchos diciendo ok pero no sabemos si en realidad claro es que yo eso tampoco lo sé blanco doble ¿sabes? puedo especular puedo tengo mi pensamiento hemos visto el saldo arbitral al final ten en cuenta que quien se dedica a los medios y me incluyo en ello en este medio que es el quinto grande tampoco puedes tirarte a la piscina y decir algo así porque te pueden denunciar también o sea si yo ahora digo madre mía tal vale que no me estáis viendo ahora mismo veintipico personas pero yo tengo que ir con cautela porque no tengo pruebas o sea yo simplemente puedo tener mi pensamiento y esto me parece un escándalo un escándalo total de absoluto eso está claro es un escándalo lo que nos está contando Hacienda pero yo me baso en la noticia que tengo ¿vale? y la noticia que tengo o sea bueno que tengo que hemos leído yo la comento y doy mi opinión a partir de ahí si hay mucho más lo diré pero desde aquí desde este micrófono ya sé que otros se tirarán a la piscina y les dará igual pero tienes que tener cautela si tú acusas de algo que no sabes o que no tienes pruebas ¿vale? entonces yo puedo decir durante estos años he visto un saldo arbitral a favor del Barcelona yo en algunos momentos sí en otras ligas las habrán ganado porque han sido mejores cuidado ¿eh? pero hay momentos que han sido de decir ostras ¿vale? y luego hacer esto con el vicepresidente esas facturas que dice Hacienda que hay hombre pues un escándalo y chirrían por todos los lados eso no hay duda pero entiendo que en el chat o el madridismo por Twitter sea contundente y diga tal pero desde un programa ya sea yo mismo o los periodistas algunos tienen que ir con pies de plomo yo creo me parece a mí ¿eh? o sea no puedes decir lo que quieras sin pruebas por así decirlo por mucho que lo creas el primer Barça Gate era que compraban así que el Atlético son los que dicen sí dijeron eso ¿no? era que compraban periodistas para esto que era el Atlético son los que dicen y el campo Florentino sí algo salió del Barça ¿no? que bueno que no sé si compraba o dejaba de comprar sino que es que no me acuerdo de esa noticia exactamente pero se demostró ¿no? que que tenían periodistas para que dijeran cosas buenas del equipo ¿no? algo así puede ser lo han sacado en la SER Barcelona si el Madrid tiene alguien para los árbitros hay que echarlo ya no se puede trabajar peor bueno tiene a Mejía Dávila ¿no? lo tiene ahí a pie de campo para recibir a los árbitros tal pero tampoco es algo del otro mundo si es que eso es una tontería eso lo lo tienen un montón de equipos eso es algo sin trascendencia ninguna ahora hay que preguntar a Laporta cuando le vienen bien las noticias eso habrá que preguntarlo así es pajarín es tan negado como Florentino haciendo este no lo voy a leer bueno eso es lo que dicen con ironía mensaje de Brovic wow a ver desde mi experiencia en inspecciones fiscales perdona contra la empresa en la que trabajo el tema es fiscal puesto que existen unas facturas como unos pagos por unos trabajos que por lo que parece son verbales no existe documentación física de los trabajos realizados y en el caso supuesto de algún vídeo que ese vídeo no vale la cantidad que hablamos en ningún caso se habla de que hayan comprado voluntades arbitrales que dudo se pueda demostrar por el hecho de que todo era verbal por eso digo que hay que hablar las cosas con tranquilidad gracias por tu mensaje Brovic wow a eso me refiero que yo ya sé que el madridismo tenéis muchas ganas de que les bajen a tercera regional pero hay que hablar las cosas con tranquilidad y propiedad y bueno pues cada uno igual que vosotros y yo también veo cosas a favor del Barcelona que me chirrían los del Barça ven cosas a favor del Madrid vale y a partir de ahí hay que criticar la noticia y bueno y también teniendo los datos que lo he dicho ya tres o cuatro veces de la corriente ¿no? el saldo arbitral ahí está claro Maquetolari y Juanpe lo han documentado durante bastante tiempo yo creo que ahí no hay ninguna duda de que ha sido más beneficiado del Barça ¿qué ha sido por esto? yo no lo sé yo no lo sé pero claro ver esta noticia y juntarla con la otra ¿cómo no te va a hacer especular? pues normal que la gente especule eso está claro otra cosa es la apariencia y el saldo arbitral son lo que son mira justo lo que estaba diciendo ya ahora claro es lo que digo no hay nada demostrado en cuanto a una grabación tal cual o sea Hacienda es todo lo que estamos hablando hoy lo que dice Hacienda lo de 1,4 millones al vicepresidente de los árbitros nosotros hablamos de las noticias que hay yo no tengo ninguna noticia eso está claro o sea que ahí está el tema no te dejes engañar con eso de que no hay pruebas la mayor prueba es la propia declaración del árbitro cuando dijo evitar decisiones arbitrales que perjudicaran al Barça Blanco Doble no es que no me deje engañar es que el que está aquí hablando soy yo ¿sabes? ¿sabes lo que quiero decir? o sea de ti ven este mensaje pero yo estoy hablando aquí yo no es que me deje engañar es que la forma de decirlo es que parece que no me estáis entendiendo no es lo mismo hacer un programa que ser un tuitero ¿sabes? o sea me entendéis por ahí sé que a lo mejor escucháis programas que sale gente diciendo que son todos unos tal unos cual pero al igual les meten una denuncia dentro de poco ¿sabes? porque no no puedes hablar de algo que lo dice ese árbitro ¿vale? lo dice ese bueno la declaración del vicepresidente de los árbitros lo dice el vicepresidente de los árbitros ¿vale? lo dice él ya está punto lo dice él a partir de ahí yo te digo no es no es lo mismo hacer un programa que estar escribiendo en un chat y yo lo digo con cariño no es lo mismo ¿eh? entonces hay que ir con tranquilidad yo no puedo acusar a nadie de nada si no tengo pruebas yo me callo yo las informaciones que hay las comentamos yo no me dejo engañar yo puede que opine como tú pero ¿de qué me sirve? ¿sabes? es que tengo pruebas yo es que hay que hablar con tranquilidad de las cosas ¿qué me gustaría a mí que el Barça descubriera no sé qué no sé cuánto lo bajaran a segunda vez? lo celebraría si eso pasase porque es mi rival y a mí el Barça hay en cosas que no me caen bien porque soy de Barcelona y siempre han maltratado mucho al madridista de Cataluña y le han menospreciado y a mí eso me da rabia yo no soy anticulé pero antibarça un poco sí que para mí no es lo mismo anticulé ser anti o una persona del Barça y una persona del Barça me parece que son aficionados al fútbol tengo amigos del Barça que me caen bien y que son aficionados como yo al Madrid y bueno y les deseo no les deseo lo mejor que su equipo pierda pero entiendo que su pasión es como la mía como que sea el Betis o el Sevilla pero a mí el Barça hay cosas y esa obsesión en contra del Madrid siempre me han hecho que la institución no me guste y si le pillan cosas me gustaría que pagarán por ello pues claro pero ante la mínima o máxima da igual esta vez es una información muy escandalosa pero los que seguís el Quinto Grande o los podcast madridistas o redes sociales cuando veis algo así ya queréis que vamos que lo bajen a tercera o sea ya decís está claro es que no hay duda ya pero yo ¿qué quieres que te diga? yo no puedo tirarme a la piscina en un programa a decir y no es que me estén engañando es que soy cauto porque tengo que serlo creo que me estás entendiendo ¿no? que luego veré tu mensaje pues que tengo que ir bajando pero yo no me dejo engañar yo me tengo que morder la lengua tengo que ser cauto ahí es donde voy y en el podcast más que aquí todavía yo no no me dejo llevar por 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 lo que yo quisiera que fuese simplemente hablo de lo que hay ahora ya está y de hecho estoy incómodo con estos temas yo estoy incómodo de verdad os lo digo estoy incómodo porque me gusta hablar de fútbol de historia de fútbol y estos temas estoy incómodo no me siento a gusto sé que realmente vosotros queréis hablar de esto yo os contesto pero yo no me siento a gusto prefiero hablar de de otras cosas pero es lo que hay entiendo que es la actualidad y bueno pues nada pues tengo que hablar no me queda otra pero la declaración para no perjudicar no dice para favorecer al Barcelona ya sea la diferencia por eso digo que que la corriente es que vosotros queréis que se demuestre todo lo que pensáis pero de momento hay que ir con tranquilidad y ya está y hablar de lo de lo que pasa mira blanco doble solo con que para mí Hacienda una investigación de Hacienda desvela los pagos la junta de Bartomeu la actual solo con esta información ya es un escándalo que es vergonzoso y estás condicionando a partir de ahí que le regalen los partidos pues yo no lo creo no lo creo pero no lo sé tampoco yo que sé en esa época digo a ver si siendo yo de los que piensan que cuando el agua suena veo complicado se puede demostrar ya o sea cuando la eso es yo aquí estoy de acuerdo contigo aunque fuese exactamente todo lo que decís les pillaran en todo creo que sería difícil que quisieran demostrarlo yo en eso estoy de acuerdo con blanco doble lo veo complicado yo aún recuerdo la no presentación a un partido la cabeza de cochinillo algunas más resultados siempre fue el mismo no pasó nada es normal que pensáis que no va a pasar nada si esto sale del Madrid ahora mismo están están haciendo manifestaciones ¿no? Andújar Olivera ha dicho que muchos se dejaban en Gattuzar ¿y por qué no lo ha dicho antes también? o sea ¿ahora le viene bien decirlo? no sé ¿ahora le salen todos o qué? yo que los bajen no no va a pasar pero que les quite los títulos así como la Juve yo es que creo que no va a pasar tampoco eso ¿no? al final pero bueno este tema se olvidará como todo y el Madrid al mínimo fallo a su favor pues vuelta a lo mismo Arke dice piqué todo esto no creo que diga nada vamos al fútbol que es lo mejor se te entiende eso es eso es si es lo que te digo a ver yo aquí en los directos estoy para hablar de todo y lógicamente no voy a dejar de hablarlo pero siempre desde la cautela y de la información que hay yo he sido yo soy aficionado del Madrid como vosotros yo no soy periodista yo soy soy podcaster y soy un aficionado del Real Madrid que me gusta hacer un programa un programa y me gusta hablar de fútbol y de historia del fútbol sobre todo estos temas a mí no me molan nada ¿qué pasa? que si se demuestra ser el primero en decir vaya tela cuando ves cosas a favor del Barcelona en un momento dado cuando los por qué de Mourinho ¿por qué? ¿por qué tal? ¿por qué de Blequer? ¿por qué? yo vi que que al Barça le ayudaban claramente o sea era mi percepción lo de Stanford-Breece lo de Aitekin pues sí yo ahí vi que claramente le beneficiaron ¿a partir de ahí le han beneficiado porque ellos han hecho cosas en los despachos? no lo sé yo no tengo ni idea pero yo viendo el partido me parece que le beneficiaron claramente pero claro luego los del Barça ven al Madrid y opinan exactamente lo mismo yo ya no sé si es cosa nuestra o yo que sé no lo sé pero aquí tengo que ser cauto eso siempre lo digo y al final comento la noticia que hay hola Idol Char ¿qué tal? mira aún a día de hoy creo que se siguen haciendo estas cosas el otro día en una de las últimas áreas complicadas de Barcelona con Villarreal yo esta temporada lo he dicho en varias ocasiones no me da una percepción de que al Barça le estén beneficiando de una forma que diga Dios mío en algún partido puede haber algo que diga que sí pero no no noto algo no sé a partir de ahora estarán más vistos con lupa seguro como dice por aquí Blanco Doble entiendo lo de ser cauto pero el vicepresidente Godal lo dijo si yo lo que se ha dicho lo digo ¿sabes? o sea Godal dijo aquello de que ellos bueno se llevaban bien con los a ver Godal lo dijo de una manera tampoco dijo de la forma tan contundente como ¿sabes? Godal dijo que ellos bueno querían llevarse bien con las instituciones para que luego tal ¿sabes? lo dijo como de una manera delicada pero ¿lo dijo? pues sí lo dijo si eso lo dice uno del Madrid se leía un escándalo tremendo pero estoy de acuerdo Godal lo dijo para que los traten bien bueno también dijeron aquello de tenemos que volver a tener el poder en las instituciones ¿sabes? antes teníamos más peso en las instituciones también un partido de fútbol hay que ser justo tengas peso no si hay un presidente de un equipo que no tiene ningún peso en las instituciones pero ninguno tiene cero peso y su equipo le perjudica o sea y su equipo hay un penalti y tienen que pitárselo no porque se lleve bien con las instituciones le van a pitar el penalti o no claro Godal dio a entender un poco todo eso ¿no? sí lo dio a entender a ver si lo que está claro que todo el mundo especule con esto todos sabemos por qué es mira por el más ¿qué más quieres que te dé Sandro? por el tema de Godal si Godal no dice nada si es que es tan torpe voy a decirlo así que va y lo dice ¿por qué lo dices? perjudica al Barça ¿por qué lo dices? claro ¿por qué hay este este esta investigación de Hacienda? de hecho el comunicador del Barça no han dicho que sea falsa simplemente han dicho que eso está ahí pero que no es para que les beneficien ¿vale? pero es que solo que esté ahí es un escándalo es una vergüenza al menos en mi opinión ya está pero bueno voy a dar entrada a Don Carlos que lo tengo por aquí Don Carlos ¿qué tal? ¿cómo estamos? hola muy buenos días pues en este momento todo bien y en orden estoy aquí hablando bueno es que es normal ¿no? cuando pasan estas cosas en el mundo del deporte que usted sabe que a mí me gusta hablar pero con cautela porque hay que hablar con cautela ¿no? digo el Barça-Gate está ahora el escándalo en apogeo gran parte del madridismo les gustaría que bajaran al Barcelona a tercera regional y le quitaran cinco ligas mañana mismo ¿no? pero lógicamente hay que ir con tranquilidad y comentando lo que va saliendo te voy a preguntar a ti o sea escándalo el Barça pagó 1,4 millones al vicepresidente de los árbitros Enriquez Negreira cobró del club azulgrana mientras ejercía ese cargo en el periodo de 2016 a 2018 esto es informaciones de la prensa estoy leyendo ahora mismo la portada del Marca una investigación de Hacienda desvela los pagos o sea la investigación de Hacienda revela los pagos ahí está la cosa el Barça no lo ha desmentido con lo cual han dicho que bueno bueno sigo la junta de Bartomeu la actual y el ex árbitro reconocen los hechos y los atribuyen a informes arbitrales en la entidad aseguran que era una práctica que se remonta a 2003 perdón la porta no es casualidad que esto salga dos cosas rápidas la primera es que reconocen los hechos esta junta directiva del Barça informes arbitrales yo es que que se pague al vicepresidente de los árbitros por informes a mí esto me parece raro yo de momento no estoy diciendo que con este dinero es para que les favorezcan pero que es raro y es un escándalo que les pagues o sea eso creo que no hay ninguna duda a todo el mundo le parece un escándalo y por otro lado y ya te dejo que digan no es casualidad que salga ahora o sea nunca es bueno que salgan estas cosas o sea si el Barça fuese mal dirían para darnos la puntilla como el Barça va mejor en Liga es porque vamos bien o sea siempre hay una excusa nunca va a ser buen momento para que lo saquen siempre van a tener esa excusa hombre claro cuando cuando o sea los asuntos delicados vamos a decir cuando salen a la luz pues evidentemente nunca son un buen momento sobre todo para los afectados entonces pues oye ha salido ha salido en este momento no se sabe por qué pero fíjate yo esta mañana he visto algo de que ya en 1994 Mendoza hablaba sobre Enrique Negreira sobre el señor Enrique Negreira entonces esto parece que que es se prolonga en el tiempo y bueno en ese sentido pues yo estoy de acuerdo en lo que dices hay que ir con cuidado la investigación la avanza la está ¿se te cortó? a ver si recuperamos presuponer de ahí a presuponer le ha ido a don Carlos le han hecho boicot a ver dale Carlos a ver si iba a decir que claro entonces hay que hay que esperar y ya está y se llegará a las conclusiones que se llegue yo creo que no se puede prejuzgar en ningún caso y tampoco y tampoco en este y nada más o sea que paciencia paso a paso y vamos a ver qué es lo que ocurre porque hay otro tema claro que decía por informes verbales y hombre y eso de los informes claro y eso de los informes verbales pues fíjate ¿cómo acreditas que sería un informe verbal? parece complicado porque si hay un escrito existe hay un correo lo que sea pero claro un informe verbal a no ser que te hayan grabado la conversación parece difícil de demostrar cuando pasó lo del Mojigate en Italia había grabaciones y de todo o sea había algo algo mucho más claro o sea unas pruebas presentes ahora pues a ver es un escándalo claro o sea sea solo la información a ver la factura entiendo que está ¿no? porque si Hacienda lo ha encontrado es que los pagos están ahí o sea eso eso sí que a partir de ahí el Barcelona no lo desmiente y dice que son para ¿dónde lo ponía? informes arbitrales sí yo no sé ni lo que es esto la primera vez que lo veo en mi vida pero a mí desde la ignorancia me chirría un montón que al vicepresidente de los árbitros tú le pagas para informes arbitrales eso es nunca lo había ajustado yo esto me chirría me parece raro porque lo había ajustado en mi vida y a todo el mundo le parece un escándalo los del Barça lo defienden porque no quieren bueno hay gente del Barça criticándolo también lógicamente pero quieren saber qué pasa está claro que nunca van nunca van a indagar ahí mucho más o el Sport el Mundo Deportivo y esta prensa pues la portada ni lo ponen ellos suelen ser así pero hay otra gente bueno de hecho lo han sacado un programa de la SER en Barcelona que lo han sacado ellos claro no no pero si es que yo creo que además no tiene nada que ver una cosa con la otra es decir que en el Madrid también cuando han ocurrido determinadas cosas pues hemos mantenido una opinión en fin la que nos ha parecido oportuna y no quiere decir que desde mi punto de vista dice no como viene del Madrid nos lo creemos todo y damos todo por bueno no no es no es así bueno pues yo creo que en este caso habrá seguidores del Barcelona en en esa misma en esa misma línea vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí por ejemplo cuando pasó lo de los audios de Florentino que todo el mundo decía tal y cual nosotros pues tuviste hicimos dos programas especiales lógicamente defendimos que en la intimidad si yo ahora mismo estoy hablando contigo fuera de de cámaras y de repente hemos tenido algún que no ha pasado nada algún problema con un compañero nuestro y decimos es que José Antonio perdón es que José Antonio es un tolili así en plan porque hemos discutido en un momento dado es como lo escuche me va pero no sé dices algo en un momento tal y te graban o estás en una comida ahí tomando tu cervecita es que esto lo otro digamos que bueno pues eso te están grabando pues a mí me parecía que esos audios pues son parte de tu intimidad yo la intimidad puedo decir muchas burradas que si las sacasen o si estuviese pensando yo todo el rato que me están grabando pues imagínate pero también en esos podcast dijimos que a mí ver a Florentino hablando de algunos jugadores del Real Madrid de esa manera pues no me gustaba o sea y le critiqué eso que no me gustaba que dijese que Cristiano no sé qué o que el otro no sé cuánto pues él tendrá sus historias y sabrá por qué lo dice pero a mí no me gustó escucharlo pero era algo privado entonces claro nosotros no sé o sea la gente creía que esos audios eran muy 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 graves porque lógicamente son del Barça y quieren que sean muy graves hoy en día la gente del Real Madrid pues como siempre hemos visto lo del saldo arbitral a favor del Barcelona lo quiere guiar todo y a segunda división quítale el cinco títulos pero hay que ir viendo qué pasa claro claro exactamente exactamente no yo creo además que es que es eso que como o sea no nos podemos sustraer a todo lo que ha ocurrido en estos últimos años de lo que de lo que hemos hablado largo y tendido del papel de la prensa en fin todo junto y entonces pues claro ahora sale esto y entonces la gente dice ah amigo hemos encontrado el tesoro escondido no 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 hemos encontrado nada o sea ha salido un tema habrá que investigarlo y habrá que ver qué ocurre pero bueno y nada más y tranquilidad de momento o sea que ayer yo ya leí por ahí alguna noticia que decía no bueno es que esto no es punible y yo digo hombre aquí hay gente que el primer día unos ya le bajan a quinta división al equipo y otros ya te dicen que no hay responsabilidad ninguna yo creo que que en cualquier caso hay que tener paciencia y hay que ver hay que ir paso a paso y ya está y se irá determinando a ver qué es lo que a ver qué es lo que ocurre y nada más o sea que que no nos no nos pongamos no nos pongamos nerviosos y y ya está y ir viendo a ver qué es lo que ocurre siempre hay que ir siempre con máxima prudencia mira yo hoy decía dale dale hoy también decía joan gaspar decía que él no sabía nada y que el presidente en principio de todas esas cosas debe estar enterado bueno pues oye pues no lo sé por qué por qué no va a ser verdad por qué no va a ser verdad o sea que que bueno pues estamos en el punto de en el punto de partida vamos a ver qué va ocurriendo lo que yo sí que voy a decir es una cosa clara o sea desde Barcelona los conocemos bien en todo lo que tiene que ver y no quiero entrar en política pero en el ámbito político y también en este que tienen como el as en la manga tienen una carta extra que es el estado español o o o la o es que esto es una mano negra no siempre a lo largo de la historia cuando ha pasado algo que les acusan de alguna cosa en algunos momentos está claro que tendrán más o menos razón pero si ellos siempre no tienen culpa de prácticamente nada cuando le dicen algo y la porta dice aquello de ahora que estamos bien sacan todo esto yo voy a hacer una cosa esto irá avanzando lo iremos hablando de vez en cuando pero si le perjudica este tema al Barça y pierde 10 puntos mañana yo lo yo lo firmo o sea perfecto si le perjudica deportiva pues genial o sea ellos dicen que lo hacen solo por eso está claro que no lo hacen por eso pero si les perjudica perfecto o sea para mí como aficionado al Real Madrid que lo que me gusta es hablar de fútbol si esto les hace que Lewandowski falle los goles que yo creo que a Lewandowski le da totalmente igual eso pero bueno o sea yo creo que a Lewandowski al otro y al otro les da totalmente igual o sea no les va a perjudicar yo creo que no les va a perjudicar en absoluto pero si les perjudica mejor para nosotros sí yo creo que sí yo creo que sí y hombre es que ya metidos en teorías conspiranoicas fíjate aquí puede puede pasar cualquier cosa ¿verdad? porque porque claro también yo he escuchado por ahí dice hombre primero fue la Juve ahora es el Barcelona la Superliga no sé qué aquí hay un aquí hay un aquí es esto es esto es alta política que se que se dice en otros ámbitos ¿sabes? aquí ya y entonces bueno pues pues por eso te digo que yo creo que que hay que ser hay que ser muy prudente con este asunto y ver y estar a la expectativa y ver por dónde van evolucionando los acontecimientos dice por aquí Don Catorce si has dejado el autocar en doble fila bueno no no el autocar eso sale a primera hora a primera hora y luego ya se recoge debidamente hasta hasta por la tarde o sea que está está en garaje perfectamente aparcado también dice además de informes meteorológicos le gusta más que Don Catorce es un incondicional del quinto grande y conoce todas tus facetas sí eso es eso es así que entre viaje y viaje pues pronóstico del tiempo o sea que es así es así muy bien Ana una información de mundo deportivo la Real Federación pone en manos de integridad el caso Negreira pero el supuesto delito habría prescrito que pone aquí prescrito Barça por si pudiera existir conflicto de intereses como este miércoles expresó el estamento arbitral en su comunicado cualquier sanción deportiva habría prescrito según el código disciplinario de la Real Federación Española y la ley del deporte yo es que no tengo ni idea o sea prescrito 2003 o sea nos cuentan toda esta historia para decirnos luego no esto no pasa nada ha prescrito vamos a otra cosa yo que sé es que como la Real Federación la liga tal cual es que son gente que tiene tanta ayer empecé el programa con la pelea entre la Real Federación y Tebas o sea es que tenemos un fútbol español que es totalmente lamentable las instituciones como están bueno es que el país entero está un poco complicado pero yo siempre digo que no entro en política pero las peleas que tienen que se hacen un vídeo te cuelga un vídeo Tebas oye no sé qué la liga mal o sea perdón la Real Federación mal luego la Real Federación te hace un vídeo desmontando a Tebas este señor el fútbol está mal mal pero todos terminan en nos llamamos mal pero no queremos la Superliga Florentino no es nuestro amigo o sea acaban atizando al Madrid todos y de dos tras machos o sea al final el Madrid pilla hasta en las peleas entre ellos sí yo creo que no lo sé yo sinceramente todas esas reglamentaciones las desconozco y yo no sé si o sea si no sabemos si ha habido delito difícil es que haya prescrito pero bueno puede ser decir en caso de que lo hubiera habido habría prescrito bueno hombre pero la si eso fuese así el delito estaría hecho aunque hubiese prescrito y además este señor se remite a la legislación deportiva pero es que aquí si es ya lo decía ayer si es Hacienda el que parece que está investigando este asunto eso no es la la jurisdicción deportiva que yo sepa ya claro entonces ahí estamos ya fuera de la jurisdicción deportiva es que la jurisdicción deportiva no puede estar por encima de la jurisdicción civil esa es la historia la noticia del marca te dice que habría prescrito según el artículo 112 entiendo de la real federación entonces claro esto ya es bueno pues si está investigando Hacienda es que esto es muy complejo realmente yo siempre digo claro que estos temas yo no tengo ni idea incluso me aburren bastante pero bueno aquí en los directos estamos para hablar de la actualidad y se habla de todo un poco pero bueno un día te dicen que es un escándalo tremendo otro día te dicen no ha prescrito y ya mañana no se acuerda nadie o sea que esto es tremendo o sea no hombre también te voy a decir una cosa si es que llegados al punto o sea si yo estoy de acuerdo tú puedes decir pues mire ahora les desposeemos de tres títulos ligueros bien bueno pues si les desposeen de tres títulos les descendemos a tercera división hombre pues por ese lado sí pero bueno que todo es muy muy relativo o sea que que no sé no sé yo tampoco yo como tampoco soy experto en en leyes ni en reglamentos ni en ni en todas estas cosas pues qué quieres que te diga pero bueno yo yo sí le veo el el lado positivo en el sentido de que todas estas cosas se conozcan para que no o sea para para que queden como prácticas que no se pueden llevar a cabo o sea que en ese sentido sí pero luego ya todo lo demás pues qué quieres que te diga ya si entramos en mira sale sale Gaspar este señor que es un fanático total dice Gaspar que el Barça ganó por los arbitrajes yo digo que el Madrid las ha ganado por hacer trampa venga vamos alegría claro ese es el problema ese es el problema que o sea yo creo que el hecho de que o sea uno hace una cosa mal y entonces esto es lo de y tú más no si mire usted si es que eso eso no el Madrid no tiene nada que ver ahora que nos que nos dejen en paz o sea el Madrid no tiene nada que ver o sea qué ha hecho el Madrid pero estos empeñan que los periodistas son el Madrid el Madrid no tiene nada que ver si del Real Madrid le están metiendo siempre Berenjenal cada día quién quiere que gane el Madrid si el Madrid gana a la Juventus con un penalti a Lucas Vázquez que era y te abren los programas de la radio diciendo que es un escándalo y gana el Barça con los de Aitekin y dicen que la remontada es histórica los programas de tirada nacional pero que nos están contando ahora y sale van a Gaspar venga vamos a ver que nos puede contar yo hago Gaspar que seguro que es un tío tranquilo y sensato y no se exalta ni un momento que tremendo de verdad sí es que por eso yo sinceramente esa es otra declaración que considero fuera de lugar es decir señor Gaspar si no estamos hablando de eso si no estamos hablando de eso entonces céntrese usted un poco en el tema y yo si o sea yo como seguidor del Madrid si ahora me entero de que Florentino o cualquier otro presidente ha cometido ha cometido o ha hecho cosas que en principio pueden estar ahí bordeando la legalidad o ser inmorales etcétera a mí sinceramente me preocuparía yo diría hombre por mucho del Madrid que sea no le voy a decir que aquí vale todo y que y que podemos hacer lo que nos parezca oportuno entonces en fin si sale una información del Madrid de este estilo pues iríamos con cautela lógicamente defenderíamos siempre siempre te sale defender a tu equipo eso es verdad yo entiendo que la gente del Barça pero que el Madrid no tiene nada que ver que defiendan a su equipo claro o sea yo entiendo que gente del Barça por ejemplo que tengan un podcast o que tengan un directo o periodistas tal que digan a ver esto no era para que nos beneficien eran por unos informes que a mí me parece raro igualmente pero era por unos informes vale pues que den su postura pero que a este señor le digan el Madrid hace trampa pues venga pues alegría claro pues ya está es que el Madrid o sea no tiene nada que ver el Real Madrid en esto ahora ¿sabes? eso es eso es hasta que salga alguien de la farándula española decir que esto es Florentino moviendo sus hilos y diga ya venga otra alegría que sí eso es que también puede ser que también puede ser que rápido alguien salga diciendo eso pero bueno faltan minutos para que pase eso lo mismo mañana ya sale uno cuando Florentino encima les está ayudando con el tema Superliga que hay muchos madridistas que se están hasta quejando de Florentino sí sí eso es eso es pero bueno ¿qué le vamos a hacer? en ese sentido me parece que afortunadamente Florentino pues es un señor perfectamente perfectamente amueblada su cabeza está perfectamente amueblada y sabemos que no va a entrar en polémicas estériles ni en ni en respuestas inútiles etcétera o sea que tranquilidad seguimos nuestro camino y los demás pues cada uno que aguante el suyo lógicamente a ver si hoy Casemiro los ajustice don Enrique Casemiro está en Barcelona tendría que ir yo ahora a entrevistarle pero es el cumpleaños de mi hermano y tengo asuntos familiares y luego tengo grabar el podcast de hecho me he levantado a las 7 de la mañana tengo aquí el podcast preparado los audios grabados el anuncio grabado tengo todo informe el quinto grande grabado todo perfectamente para cuando termine este directo lo subiré a iVox y a YouTube y me voy a comer o sea que he estado toda la mañana entonces a Casemiro no voy a poder ir a decirle nada pero es un partido que de hecho es a las 18 y 45 y no lo voy a poder ver porque estaré con el podcast puede que lo ponga aquí en pantalla mientras hago el podcast para ver qué tal claro eso es me extrañan esos horarios la verdad sí en la huelga como en la Europa League pues a veces hacen horarios de estos un poco un poco raros eso es habrá partidos más interesantes a las 9 de la noche o sea que es que es así en realidad siendo o sea hablando claramente yo creo que el Barcelona contra el Manchester United quizás es el mejor partido de es el mejor partido de la jornada de la Europa League o sea las cosas como son mira está a las 18 y 45 Ajax Unión de Berlín Barcelona Manchester United Salzburgo Roma Shaq Tardones René y luego ya a las 9 Bayern Leverkusen Mónaco Juventus Nantes Sevilla PSV Sporting de Portugal Midgetland el partido de la jornada es el Barcelona Manchester United no entiendo eso es no entiendo por qué es este horario la verdad es que no no lo entiendo absolutamente para nada yo tampoco pero oye pues volvemos a lo mismo no sé no sé las razones por las que lo habrán lo habrán puesto ahí o o lo habrán dejado de poner no te puedo decir pero bueno en la jornada Champions Milan 1 Tottenham 0 Pérez Saint-Germain 0 Bayern de Múnich 1 Borussia Dortmund 1 Chelsea 0 y Brujas 0 Benfica 2 la única eliminatoria que está totalmente resuelta en mi opinión es la del Benfica que está en buen nivel y yo creo que en casa terminará imponiendo su ley los demás aún aún está abierta yo creo aún puede pasar sí yo creo que sí un poco de todo yo creo yo creo que están abiertas pero pero hombre volvemos a lo a lo de siempre que al final por ejemplo el Bayern PSG me parece que el Bayern sigue teniendo el el pozo de los equipos que llevan muchos años compitiendo al máximo nivel y y entonces eso siempre es un factor muy a tener muy a tener en cuenta el el Milan Tottenham yo lo veo yo creo que el Tottenham puede remontar en el partido de vuelta y el otro partido era él no me no me acuerdo ahora el Bruja Benfica no no había otro más el Borussia el Borussia Dortmund Chelsea que bueno pues vamos a ver el Chelsea porque yo por lo que por lo que leo y por lo que veo no parece que que esté tampoco en un grandísimo momento no lo sé entonces vamos a ver se ha gastado un dineral sí 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 ha gastado un montón de dinero pero pero bueno si pasa el Bayern pues ya sabes ya yo creo que vamos a ver qué pasa en el en el en nuestra eliminatoria con el Liverpool yo creo que podemos pasar adelante pero bueno así ya pueden decir aquello ya veréis cuando venga el Bayern ya veréis cuando venga el Bayern eso pasará si ganamos al Liverpool bien podrán empezar a decir eso sí eso es pone aquí cambiando de tema y si vamos a cambiar voy a leer aquí un momento buenos días Taberna de Gravesen dice que duro en madrugar aquí lo tenemos que duro en madrugar dice don Taberna de Gravesen ojo no es la Europa League es previa ah es previa es verdad no llega a ser sí verdad no es Europa League del todo es como una especie de previa extraña es verdad tiene razón sí sí pero bueno más o menos es la previa de la Europa League cambiando de tema justo el Chelsea ayer un partido muy mal dejar así estuvieron poniendo centros todo el partido y voy a ir con lo que dice Ana porque te quiero preguntar lógicamente hemos hablado ya yo he empezado hablando del Real Madrid luego he empezado con la polémica esta porque está ahí de actualidad pero como tú no vas a estar hoy en el podcast porque tienes compromisos familiares te quiero preguntar qué te pareció el partido de ayer aquí dice Ana cambiando de tema y a pesar de lo que pienso de él ayer Asensio jugó bien yo creo que sí del partido en general del partido en general hombre a mí me parece que yo hay que ser sinceros a mí el Elche me pareció flojito me pareció flojito me parece que justificó su posición en la tabla y el mal momento por el que está pasando eso es eso es así y luego más allá de eso creo que el Madrid jugó bien y supo aprovechar las debilidades del contrario y en el caso concreto de Asensio marcó pronto y Asensio creo que es un futbolista que si las cosas le salen bien tiende a a animarse y a mejorar y a estar más participativo y si las cosas le salen mal pues tiende a refugiarse en esos pases hacia atrás que no conducen a a casi ningún sitio y bueno pues oye ayer yo estoy de acuerdo en que le salió un buen partido me llamó la atención las declaraciones de Ancelotti después cuando le preguntaron por Asensio y dice bueno eso está la directiva con el tema de la renovación pero bueno no me preocupa si renueva o no renueva no sé me me dijo eso dijo que no que no le que no le preocupaba mucho si renovaba o no pero claro no es lo mismo decir no me preocupa la situación como diciendo el club la lleva bien y no me preocupa en estos momentos o que no le preocupa si renueva claro es que a mí yo así según lo lo estaba escuchando y luego lo leí me sonó un poco extraño sinceramente yo no sé qué está pasando aquí o sea que no sé no sé no sé me quedé un poco porque luego habló bien de de quién fue de Ceballos habló bien y dijo sí es muy importante tal no sé qué aprovecha sus minutos etcétera pero le vi un tanto con el tema este que me que me llamó la atención es que el protagonismo de Ceballos ha subido muchísimo y eso es también que se lo ha ganado él hay veces que decimos es que los jugadores deberían tener más minutos y no los tienen ni para atrás Ceballos en la primera parte de la temporada no tuvo muchos le empezó a dar minutos a Ancelotti y lógicamente llega un momento que un entrenador viendo lo que está haciendo no puede tirarse piedras contra su propio tejado o sea ve que lo está haciendo bien cómo lo va a dejar no yo cuando decimos a veces creo que un tanto injusto esto de es que Ancelotti a ver en parte es cierto pero en parte somos a veces injustos en el tema este de que Ancelotti es muy de poner a los suyos y de ahí no lo mueves hombre si los suyos están bien de ahí no lo mueves pero ahora yo creo que con el nivel de Ceballos habrá veces que apuesta igualmente por Modric y Cross pero en otros momentos no y si Ceballos lo está haciendo como lo estamos viendo en los últimos partidos y ya claramente ha subido el nivel que luego llegue un partido clave muy importante y siga tirando por Modric y Cross no digo que no pero lo que no va a hacer es no darle oportunidad de Ceballos hay veces que no jugaba nada y ahora está jugando bastante yo creo que además en este caso en el caso de Ceballos Ceballos y Asensio hay algo muy claro que el Bernabéu es así el Bernabéu es así cuando ven un futbolista que sale que esté mejor o peor pero que corre que le pone ganas que va a presionar que aunque no llegue al balón se vea que no llega pero se pega la carrera y tal eso eso gusta en el Bernabéu y el público lo agradece y lo aplaude y cuando por el contrario ves un jugador que da impresión de ser un tanto más indolente pues el Bernabéu eso le sienta mal y pita y silba y entonces me da la impresión de que Ceballos es un futbolista de los primeros él sale allí con entusiasmo con ganas lo intenta corre pelea mete el pie y entonces luego ya las cosas le pueden salir mejor pero pero tiene a su favor has dicho una cosa bastante clave y estoy de acuerdo pero claro aparte es que es muy bueno ¿sabes? sí, sí, sí tiene las dos cosas porque lo hablaba yo ayer de Mariano que Mariano tiene mucho ímpetu el tío pero al final tiene tanto ímpetu que le sacan tarjeta amarilla o sea y era tarjeta amarilla que a veces decimos qué fácil es sacarse a un jugador del Madrid es verdad pero era amarilla o sea con el brazo por delante que a veces le puede ese ímpetu entonces hay jugadores muy de cara a la galería que se dejan la vida que yo no digo que lo haga para la galería pero no para pero no vemos cosas Ceballos se esfuerza lucha y aparte es que es un crack jugando al fútbol entonces claro las dos cosas hay jugadores que son muy buenos jugando al fútbol pero tú no verás nunca a Pedri luchar como lucha Ceballos yo veo al Barça y no lo veo de esa manera luchando y algún jugador del Madrid también o sea no, Guti Guti era así Guti era buenísimo pero era indolente pero no lo veías corriendo detrás y Ceballos es verdad que te parece es tan pesado como un last diarra que era muy pesado un last diarra a todas partes por ejemplo no voy a decir Maquelele porque Maquelele ya era mucho más pesado todavía pero un last diarra que te persigue por todos lados y tiene un impetu tremendo pero aparte de una calidad jugando al fútbol y hace jugar al equipo también y bueno si junta las dos cosas pues merece renovación y merece seguir jugando en muchos partidos Hola Rúspide bienvenido Muy bien está 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 claro es que por mucho ímpetu que le pongas lo decíamos ayer también si yo le puedo poner mucho ímpetu pero claro el entrenador me decía Carlos es que es que no das el nivel tú le pones muchas ganas pero no das el nivel entonces lo sentimos mucho claro es que es así o sea hay que ponerle ganas primero hay que tener el nivel y luego ponerle ganas pero si porque con nivel y sin ganas es posible que que puedas estar ahí pero sin nivel por muchas ganas que pongas no hay no hay posibilidad ninguna o sea que es así y por eso unos llegan unos poquitos llegan y y la inmensa mayoría pues pues se quedan por el camino o sea que las cosas son como son y no hay más eso no tiene más vueltas es así y el partido ayer de Rodrigo para mí no marcó pero fue un partidazo espectacular sí, sí Rodrigo Rodrigo estuvo muy bien Benzema creo que también estuvo muy bien o sea que que el equipo a mí ayer me me gustó el partido el partido que jugó o sea que en líneas en líneas generales pero luego si tengo que destacar alguno ayer yo destacó a a los tres de arriba que me parece que estuvieron los tres francamente francamente bien o sea que ese es el asunto ayer ayer con un poquito más de acierto podíamos haber ganado 6 o 7-0 o sea que y el y el Elche sin embargo el Elche tuvo por ahí un par de llegadas pero creo que que ninguna de estas que dices madre mía eso es gol seguro no tuvo tampoco llegadas de ese de ese calibre las cosas yo por lo menos así así lo vi ojo tenemos el parte médico de José Antonio sí y creo que lo puedo decir porque como yo creo que sí porque él siempre bueno voy a esperar que conteste a ver si lo puedo decir o no voy a mandar un mensaje José Antonio ¿puedo dar tu parte médico en directo? o digo pendiente de evolución solo yo hasta que no me guste lo dice usted estoy aquí callado pero como siempre lo cuenta por aquí a lo mejor voy a preguntarle ahí lo mando pero ha dejado aquí ah si si has escrito tú aquí Carlos sí sí yo le he preguntado le he dicho hombre usted nos pone el parte médico pero ahora por favor tradúzcalo a Román Paladino claro para que los profanos nos enteremos de qué quiere decir o sea qué quiere decir por cierto Carlos me escuchas por los auriculares o por el ordenador yo te escucho por los auriculares vale es que noto como un rebote del sonido no sé por qué que no suele pasar cuando cuando estás con el micro normal a ver no es muy grande ni nada o sea no es pero para otros días podemos corregir es como muy mínimo pero es como que no sé si se es que es raro que se cuele el casco en el en el micro no creo que sea eso bueno es que noto cuando hablo que mínimamente me escucho mi voz ¿sabes? y es cosa pero bueno ya veremos como que puede ser ya lo corregiremos en otro momento aquí claro es que aquí no se explica porque aquí pone unas cosas no sé qué rotuliana que que no sé yo si es claro no sé no sé si quiere si quiere decir que está de baja ya que puede que puede volver esta tarde al terreno de juego o o digamos pendiente de evolución y ahí lo dejamos con Carlos está claro y te pone el nombre de la tal y desgaste tal pues sí muy bonito pero cuánto de baja claro es que no nos pone aquí cuando volverá a poder jugar exactamente claro eso es lo mínimo tiempo estimado de baja tanto y ya está ya con eso nos podemos hacer una idea nos quejamos de los partes médicos del Real Madrid y aquí es un pendiente de evolución de manual ¿no? te pone en claro en los nombres aquí técnicos o médicos mejor dicho que a mí se me escapan un poco todo hay que decir claro eso es eso es pone pendiente de evolución ¿qué te ha mandado? claro necesitamos no ha vuelto a escribir esto hace 20 minutos o sea se ha venido abajo don José Antonio sí a lo mejor no va a poder no va a volver va a poder volver a jugar a fútbol yo creo bueno pues no lo sé no lo sé vamos a ver vamos a esperar a que nos lo aclare sí no digo nada porque está pendiente de evolución ahí la cosa por cierto Benzema igual a Raúl como el tercer antes lo he comentado tercer jugador con más victorias en la historia del Real Madrid 429 triunfos solo tiene por delante a Casillas 463 y a Sergio Ramos 437 en teoría bueno y si no fuese en teoría a Sergio Ramos le va a alcanzar esta misma temporada porque son eso es son ocho partidos si no ganamos los ocho partidos mal iríamos y a Casillas si continúa pues el año que viene a lo mejor el año que viene si continúa un año más podría ser el máximo bueno el jugador que más partidos ha ganado y luego ha superado a Raúl en cuanto a los goles como el segundo máximo goleador 339 goles estaba igualado han metido dos ayer y es el segundo máximo goleador de la historia ser el primero va a ser imposible porque Cristiano dejó el gol muy alto pero esto es en Liga perdón en Liga aún no ha superado a Raúl en general creo que aún no lo ha superado es en Liga a ver qué pasa con Benzema también sí si se va si va a seguir el año que viene si 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 va si se va a marchar a a algún lugar más tranquilo para sus últimos partidos o sea que no sé no entiendo muy bien porque otros años estas noticias nos las iban anticipando una en fin con un cierto orden una detrás y este año no se sabe absolutamente nada de nada y estamos ya a mediados de febrero entonces no sé pues la reflexión que hacen no está mal tirada porque a ver sin ánimo de preocupar a nadie esto es ley de vida y si otras veces se avanzaba tanto y decimos no es que esto estará todo acordado a lo mejor está acordado para exactamente lo contrario o sea nunca se sabe claro por mucho que no a mí me encanta Benzema me encanta Modric les tengo un cariño superior quizás después de Zidane Roberto Carlos son dos de mis jugadores históricamente que he vivido yo junto a Puskas también y Di Stéfano que no los he vivido pero los tengo ahí yo hay cuatro o cinco jugadores que aunque me gustan mucho si quiero a muchos tengo cuatro o cinco como que son mis favoritos claramente de la historia son Zidane Roberto Carlos Di Stéfano Puskas Benzema y Modric y tengo más pero estos seis así a bote pronto los tengo como muy les tengo como un cariño también le tengo a Gento le tengo a Mancio sí le tengo a Butragueño le tengo a muchos no quiero decir con esto que no se lo tenga a otros pero estos seis en especial no se les tengo pero esto es ley de vida y si al final hay mucha gente que le dice es que Florentino no renueva el equipo a lo mejor de repente nos vamos a llevar el adiós de Modric y Benzema este mismo año podría pasar están diciendo la especulación aquella de Mbappé con Vinicius que lo hablamos ayer en el directo y quién dice que la delantera no es Mbappé Vinicius y Rodrigo porque el que dice adiós es Benzema y Florentino dice pongo aquí y fíjate que hace unos días salía también el tema de Haaland con todo el follón que tiene también el City en Inglaterra y entonces decían que Haaland tal y cual madre mía son son Dice por aquí Brovic wow Fernando Redondo fue muy popular no Fernando Redondo yo lo tengo como uno de mis favoritos también pero lo que pasa es que tengo aquí cinco o seis que son para mí a ver por ejemplo Zidane históricamente en el fútbol Zidane estuvo en el Madrid cinco años es una de las personas más legendarias de la historia del Real Madrid contando su época de entrenador está ahí con Bernabéu Florentino Di Stéfano Cristiano Ronaldo Zinedine Zidane o sea como persona importante en la historia del club ha ganado tres Champions seguidas o sea eso es algo espectacular Miguel Muñoz Miguel Muñoz pero como futbolista históricamente Fernando Redondo a lo mejor tampoco porque también fue como Zidane estuvo ¿cuánto estuvo Fernando Redondo? cinco años no estuvo mucho tiempo las lesiones le lastraron mucho pero el el taconazo de el taconazo de Ultrafora ahí está o sea que va a dar si ser el dueño del centro del campo esa forma esa calidad esa plasticidad también esa estética en su juego también poniendo las manos que alguno que otros se llevaba tira para allá no no te voy a decir una cosa Redondo era un tipo que ahora no sé cómo pero vamos Redondo era un tipo que era más fácil pasar por encima saltando que rodeándole o sea que se ponía con los brazos se ponía con los brazos sí no él en sí era él en sí era un armario y claro cuando ya ponía los brazos entonces aquello ya era absolutamente imposible por eso le castigaban tanto los tobillos porque porque no había manera no había manera de meter la pierna para quitarle el balón o sea que que bueno pues desde luego es un medio centro espectacular que tuvimos la suerte de tener con nosotros o sea que que así son las cosas no y que tenemos la suerte que a lo largo de los años estamos lo decíamos ayer en el directo que el tema de que no es que Florentino no renueva la plantilla al final terminará quedando nadie de la primera temporada de Ancelotti me refiero con la décima y estoy viendo aquí la alineación y ves a Ceballos ves a Rodríguez ves a Militao ves a Camavinga Suamení en el banquillo Fede Valverde o sea el Madrid está trabajando y trabajando bien y viene Hendrik o sea Hendrik viene que no queda tanto porque es cierto que no viene este verano pero viene el otro o sea ya estamos a mitad de temporada queda año y medio eso pasa volando es un jugador que puede ser también a ver tendrá que demostrarlo eso está claro siempre que se ficha una joven promesa hay que verlo de momento no se han salido bien pero no tiene pinta que vaya a salir mal eso es eso es o sea que que sí que sí que es que volvemos a lo mismo que los años no pasan en en balde para nadie y y los y los futbolistas del Madrid tampoco y además es una exigencia máxima o sea que es que ahí no puedes flaquear si lo hemos visto con Marcelo Marcelo fíjate los años que ha estado los partidos que ha jugado todo lo que ha aportado al equipo pero luego llega un momento que que físicamente el cuerpo no le responde y y hay que decirle pues Marcelo muchísimas gracias por 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 toda su trayectoria pero pero es que no hay sitio no hay sitio porque yo creo que es lo coherente en un aficionado recuerdo en la época cuando pasó todo lo de Iker Casillas que fue por motivos lo de Mourinho tal había defensores en contra que si filtraba bueno se formó un follón tremendo y había los defensores de Casillas que podían defenderlo porque Mourinho les cayese mal eso cada uno se puso en un lado yo estaba en el de Mourinho lo reconozco porque estaba en ese lado y Casillas para mí de capitán fue igual que ahora está lejos del fútbol le veo defendiendo al Madrid y más que cuando era capitán la verdad que me está gustando mucho ahora Casillas cuando fue capitán fue de los peores que yo he visto en mi vida y nunca he tenido manía a Casillas de hecho le he perdonado ya le dio un infarto también yo me asusté y dije ostras Casillas tal al final el cariño me puede yo no soy rencoroso y yo a Casillas de verdad le perdoné pero a lo que iba que me acabo de perder totalmente es que es que iba a hablar ah vale los jugadores cuando Casillas estaba peor los defensores a ultranza de Casillas lo defendían igual y yo decía a ver una cosa es que haya un enfrentamiento que tú te posiciones con una persona o con otra pero si está mal está mal no es que es un mito es una leyenda como lo tratáis así de mal pero que da igual mira Marcelo tú sabes que yo he sido defensor de Marcelo siempre cuando Marcelo estaba jugando espectacular pero tenía carencias defensivas yo lo decía sin ningún problema cuando Marcelo la gente decía hay que venderle hay que fichar a otro pero realmente estaba bien y contribuyó a varias champions siendo decisivo yo lo defendía pero mira como juega a la que pegó el bajón fui el primero en reconocer que Marcelo eso es que ya está que pasó su momento y yo Marcelo ha sido de mis ojitos derechos en el Real Madrid igual que ahora Benzema y Modric encuentro que Benzema y Modric han pegado ese bajón de momento no este año está habiendo dificultades yo aún no veo esa evidencia que he visto en Marcelo no la he visto pero cuando la vea por mucho que los quiera lo diré lo diré y no va a ser va a ser un defensor a ultranza cuando todo el mundo ve que ya no está para el Real Madrid y eso pasó con Marcelo y lo reconocimos sin problema y a la gente le costó reconocer eso sí pero bueno pero es que Casillas más allá de en qué lado te puedas posicionar pero es que Casillas no estaba bien ya como portero en el Madrid tuvo tuvo ya en los últimos tiempos fallos importantes en fin se le veía que no estaba ya atravesando por los motivos que fuese pero que no estaba ya atravesando aquellos momentos de de grandísimo nivel que tuvo a lo largo y entonces llega un momento pues que efectivamente hay que decirle mire usted es que no está rindiendo deportivamente de manera satisfactoria y y qué le vamos a hacer si es que así es la o sea así es el fútbol claro y yo creo que también eso va con cuando eres un chaval ¿no? porque cuando ya cumples años hay que respetar yo esto de que la gente dice y por cierto hola Tatiana ¿qué tal? bienvenida cuando la gente te dice aquello yo es que mi esto es importante lo que voy a decir cuando la gente dice el escudo es lo más importante está por encima de todos esta frase está hecha en mi opinión en el sentido cuando un jugador se cree por encima del club hay que recordárselo o cuando un jugador está mal hay que recordar que tú pasarás y el club perdura pero tampoco hay que utilizar al aficionado para menospreciar a los que hacen grande ese escudo porque si los jugadores el escudo no mete goles o sea al final la grandeza es Puskas es Di Estefano es Gento es Amancio es Pirri es Camacho es Butrabeño es Roberto Carlos es Pejamijatovic que lo han puesto por ahí son jugadores que han forjado esa leyenda de Zidane Benzema Cristiano Ronaldo quien queráis tenemos un montón porque somos un club de la leche pero claro hay que tener presente eso pero creo que cuando eres más chaval cuando tu estrella el jugador que tanto has querido se apaga cuesta más aceptarlo a lo mejor que cuando ya has visto yo es que ya he visto irse a Cristiano a Zidane cuando has visto a tantos goles que has querido pasar y tú has visto a más que yo ya sabes que esto es ley de vida como todo eso es eso es y ya está y así y así debe seguir y así debe seguir siendo o sea que que bueno pues que le vamos a que le vamos a hacer pasa en el fútbol y pasa en y pasa en todo lo demás o sea que que es así es es la vida es la vida y no hay y no hay más vueltas que darle o sea que y ahora pues claro tú fíjate que has hablado tú mencionas ahora a los grandes veteranos a Benzema a Modric a Kroos pero bueno también has mencionado a todos esos jóvenes que llegan y que dice bueno pues mira es que estos son los próximos 10 12 años del Madrid y ya está y pero también les llegará el momento en que dirán oiga señores hasta aquí hasta aquí han llegado y ya está que le vamos a hacer si no seguiríamos jugando con Di Estefano que en paz descanse el hombre pero claro es para decirle pues mire llegó un momento que que le tuvieron que decir don Alfredo sus mejores días han pasado ya no se hablaron más no no por eso te digo que no se habla Bernabéu ya no se hablaron más o sea Bernabéu no quiso hacer las paces y de hecho si a Bernabéu ahora le dijeses el Di Estefano se llama Di Estefano diría no no esto no esto quítalo ahí yo creo que sí que se cabreó demasiado o sea al final yo sería que cogería a los dos los sentaría no puede ser os queremos mucho a los dos como para que pero pero se dejaron de hablar y no querían bueno la saeta la barquita le cambió el nombre sí sí o sea que claro fuera eso es eso es no sé si era era Di Estefano o fue Miguel Muñoz el que decía que se retiró que se retiró el día que sus hijas le dijeron pero oye te has visto te has visto ahí en en pantalón corto ahí en medio del campo y y entonces ella dijo mire pues lo dejo me retiro y me voy a mi casa porque si ya hasta mis hijas me dicen que que si me he visto ahí en pantalón corto etcétera pues debe ser que efectivamente el tema es es un poco ya preocupante y y ahí y ese día se marchó ya cuando le dijeron eso dice bueno pues nada no se preocupen que que cuelgo las botas y a otra cosa fíjate cuando se fue Di Estefano y se va al español y juega contra contra Puskas ¿no? juega uno contra otro que juega en el Real Madrid y Puskas y eso el propio Puskas decía es que lo veía tan raro yo esto que tengo que quitarlo o sea no le voy a pasar el balón o sea Di Estefano y Puskas jugando uno frente del otro eso no pero bueno y se fue por su amistad con Kubala ¿no? o sea al español porque mira al final un mejor del Barça que la historia esa de Kubala no la contaban tampoco pero Kubala tendría que haber venido al Madrid y pasaron cosas o sea se habla de la historia negra del caso Di Estefano y la historia de Kubala es yo lo leí en un libro será la verdad absoluta no lo sé pero que lo trajeron para aquí para Barcelona engañado pensando que iba a Madrid para fichar por el Madrid o sea que se habla de la historia negra Di Estefano unos te cuentan una cosa otros otra pero de Kubala nadie habla y con Kubala pasó algo muy por el estilo ¿no? o sea que y era y el caso es que eran muy amigos todos o sea al final eso es eso es eso es que al final eran bueno fíjate quien era un defensa de la real sociedad no me acuerdo ahora del nombre que Di Estefano decía que que hacían apuestas durante el partido como ven argentino que era Di Estefano y dice entonces nos apostábamos y le decía mira tú estás viendo aquel señor de allí de de la boina y tal y si dice a que le pego un pelotazo y le quito la boina y tal y tal y hacíamos apuestas el de 5 y yo de 9 y allí dice y en fin en lo que cada uno defendía sus intereses pero bueno luego siempre había sitio para para todas esas situaciones Di Estefano que le dieron el el tambor ¿cómo se llama? el tambor de oro tambor de oro de de San Sebastián porque iba todos los veranos a a las carreras de caballos allí al hipódromo de la Sarte o sea que 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 luego iba por allí y tenía mucha relación con la con la ciudad así que al final los jugadores yo creo que antes tenían más relación que ahora pero ahora por ejemplo en el tema este de la Kings League tú ves a ya casi ya con piqué y se nota que más o menos se llevan bien o sea se nota porque algo del Madrid del otro le responde oye tú pero le responde con confianza o sea sí pero en la actualidad ya no lo tengo tan claro porque los chavales jóvenes no sé yo si será igual pero yo creo que sí porque yo creo que al final cuando juegas en diferentes equipos pero bueno cuando se van sucediendo los partidos las ligas las copas del rey o lo tal pues siempre que quieras que no terminas teniendo relación con los contrarios también o sea que y que algunos juegan en la misma selección por ejemplo Rakitic que juegan el Barça y Modric claro tú a Rakitic cuando le dieron el balón de oro a Modric no te va a decir lo merecía Messi estaba contento que lo haya ganado su compatriota que es el mejor jugador de la historia de su país y le da igual el Barcelona y ya le pueden hacer decir lo que sea pero Rakitic es muy contento seguro que le preguntas el balón de oro a Messi o a Modric y te dice Modric pero vamos pero al 100% está por encima en ese sentido pero ya no por patriotismo sino porque es que estaba claro cuando alguien se lo merece es tu amigo y es la estrella número uno de la historia de tu país o sea Modric es el Puskas de Croacia prefiero Puskas en Hungría es algo de discusión y Modric en Croacia va a ser el Pusko como Puskas igual cuando pasen 50 años será ahí el mejor jugador de la historia de Croacia y no va a haber otro igual quien ha habido húngaro como Puskas nadie y cuántas décadas han pasado es muy complicado pero muchas veces dice Tatiana o sea no lo merecía Modric es no lo merecía afirmación o pregunta claro claro no lo sé no lo sé porque creo que no hay ninguna duda que lo merecía Modric supongo que yo creo que yo creo que sí eso es eso es así que pero bueno que muchas veces o sea la la una cosa es el terreno de juego y otra cosa es es fuera y a lo mejor muchas veces nos quieren hacer creer que hay enfrentamientos más profundos o más allá de lo que realmente de lo que realmente ocurre o sea que que bueno pues pues es lo que es lo que yo he podido ver a lo largo de los años que luego al final tampoco en la mayoría de las ocasiones tampoco se llevan tan mal y y si coinciden de veraneo se van a cenar juntos y esas cosas o sea que que bueno pues es lo que es lógico es lógico y es y es normal que así que así sea pienso yo son la una y veinte Carlos antes de despedirte te voy a hacer una última pregunta y ya te despido y luego cierro yo el programa y es guamos el sábado a las nueve ante Osasuna un partido a priori bastante complicado esperte un momento que contesta Salah y Cristiano eran los dos que se merecían más para mí por las temporadas que han hecho las dos temporadas un segundo Salah y Cristiano eran los dos que merecían más para mí por las temporadas que han hecho las dos temporadas de Salah es de otro mundo pierde la final de Champions pero ha sido mejor y Cristiano merecía más que Modric no estoy nada de acuerdo contigo porque Modric fue el que condujo el juego el medio campo del Real Madrid tricampeón de Europa y con la selección croata que no es ni Brasil ni Argentina es una buena selección pero lo que hizo llegando a la final del Mundial y pudo tener opciones de ganarlo son palabras mayores yo creo que en 2018 no hay ninguna duda que lo merecía Luka Modric Cristiano Ronaldo lo merecía también Salah no creo que tanto porque Salah ¿qué hizo? no ganó nada o sea Salah al final del Mundial Egipto no fue y perdió la final contra el Real Madrid o sea Salah lo hizo muy bien en la Premier ya está Modric ganó la Champions llegó a la final del Mundial ¿qué digas Cristiano Ronaldo crees que se lo merecía mal? eso ya más ese debate lo hubo en su momento Cristiano hizo un temporadón tremendo y tal y lo podía merecer también yo creo que sí entre Cristiano y Modric sí Salah no lo creo pero para mí lo mereció Modric porque claro un país como Croacia llegar a la final eso es muy muy complicado eso es historia del fútbol que no este año casi no consiguen otra vez por cierto pero porque esa generación una generación tan potente pasarán mira voy a decirlo claro pasarán 25 años y de Salah se acordará la gente como un jugador bueno de fútbol de la selección croata de Modric entrará la historia como la Hungría de Feren Puskas algo histórico dentro de este deporte y Salah quedará como un jugador más un jugador bueno o sea eso yo creo que está bastante claro pero con Cristiano Ronaldo sí que podía haber esa solo pierde la final ya pierde la final pero la pierde es que al final claro perderla es un eso es te refieres a Salah y si te refieres a Modric Modric pierde la final pero había ganado la Champions y llegar a la final solo ya con un país como Croacia pero vamos que respeto que a ti te pareciese mejor Salah pero yo creo que no hay discusión que fue Luka Modric yo creo que la temporada de Modric no la temporada la trayectoria de Modric sí no pero pero hay gente que lo hizo por un año y si Tatiana si eres del Madrid yo te respeto pero si eres del Madrid me extraña que no creas que Modric en 2018 merecía el Balón de Oro porque creo que no hay ninguna discusión ¿no? a mí no me vale yo para mí a mí no me vale entonces darle lo de Varane eso uy que se ha ido Carlos no sé yo creo que lo de Modric está fuera de toda duda y todo el chat me parece que estaría de acuerdo con nosotros pero bueno dice que no le vale no sé no le gustará mucho Modric porque es que no sé no lo veo yo respeto todas las opiniones pero Varane ¿qué tiene que ver? dale a Varane o sea Varane juegaba en la selección francesa siendo un central que bueno pues fue importante para la selección pero no fue el máximo artífice no es el jugador que gracias a él sin Modric Croacia no llega a la final del Mundial sin Varane el Madrid llega a la final de la Champions y Francia llega a la final de la Champions si me nospreciara Varane que todo el mundo sabe que a mí es un jugador que me gustaba mucho pero es que lo de Modric en ese Mundial yo creo que no hay ninguna duda la verdad yo de Varane está mi opinión clara a lo largo de todos estos años en el quinto grande que me parece un grandísimo defensa pero me parece un defensa burocrático él llega hace su trabajo y se va y de liderazgo y de liderazgo o sea y le ha faltado siempre liderazgo ese liderazgo que tiene Ramos ese liderazgo que tiene Militao en estos momentos claro no pero a Varane le ha faltado pero la comparación que hace Tatiana que dice que si pudiera hablar conmigo me lo explicaba mejor me lo podrías explicar y podría comprender tu postura pero es que creo que no hay ninguna duda de que Modric mereció ese balón de oro yo es que creo que no hay ninguna duda yo creo que en eso Modric a mí no me vale también sabes por qué Modric a mí no me vale bien sabes por qué bien sabes por el balón de oro yo te hago una pregunta yo te hago una pregunta Tatiana tú eres del Real Madrid te pregunto esa es la primera pregunta que te hago y la segunda por qué se llevó el balón de oro ¿por qué se llevó el balón de oro? o sea voy a despedir a Carlos rápidamente Carlos el partido ante Osasuna porque ya son y 25 cerrando ¿cómo lo ves? yo lo veo yo fíjate que ya he empezado a leer ayer que Osasuna tiene infinidad de bajas y entonces ya un poco vamos a decir cómo es eso de taparse o ponerse la venda antes de la herida o no sé cómo es el dicho ese yo creo que es un partido si nosotros somos capaces de mantener el buen tono que estamos teniendo en los últimos partidos tenemos que sacar adelante y además es que no nos queda otra o sea ya en la liga mientras el Barcelona no ceda no nos queda más que ganar y luego ganar y luego seguir ganando si queremos albergar posibilidades de alcanzarlos cuando ellos fallen si es que si es que fallan así que yo y además ya sabes que yo siempre antes de los partidos te digo lo mismo igual soy optimista siempre y si me preguntas ahora o media hora antes siempre te digo ganamos seguro luego ya ocurrirá lo que tenga que lo que tenga que ocurrir eso es pues Carlos muchas gracias por haber estado conmigo y el próximo jueves si todo va bien estarás aquí de nuevo muy bien perfecto pues saludos a todos nuestros seguidores encantado de haber estado aquí y nada más muy buenos días a todos un abrazo un abrazo pues vamos a ir cerrando el directo de hoy os voy a leer José Antonio ha mandado aquí el parte pero ya será él el que nos informe en otro directo ha tenido voy a leerlo rápido es que es difícil con dromalancia rotuliana grado 3 4 según descripción previa y muchas cosas más entonces está bastante complicada la historia voy a leerlo rápidamente y voy cerrando el directo de hoy muchas gracias creo que ha estado entretenido mañana viernes creo que voy a estar solo por eso pero bueno si alguien se anima ya me lo dirá por privado ahí lo tenemos voy a terminar de leer dice blanco doble de hecho en aquella votación Salah no estuvo ni en el podio ni Modric sacó casi el doble de votos que el segundo yo creo que no hay duda yo respeto las opiniones me parece bien pero no tengo ninguna duda de ello 753 Modric 478 Cristiano Salah sexto grande Carlos dice Dona Rúspide buenas tardes chavales no te entiendo Tatiana de verdad te lo digo yo claro es que tú piensas lo que quieras y yo también si a mí me da igual si yo solamente digo que creo que el mundo del fútbol y los madridistas piensan que fue totalmente justo yo he dicho que no entiendo tu postura de se lo llevó por lo que se lo llevó no creo que un madridista piense que a Madrid se lo regalaron por algo ahí externo no lo sé yo no entiendo tu postura sinceramente puedes poner lo que quieras usted piensa lo que quiera yo pienso lo que quiero y el chat también nada más y tampoco creo que sea tan importante un balón de oro a mí me importan los títulos del Real Madrid ganar Champions y tal pero el balón de oro ya se lo dieron en 2018 hace un montón de años pero vamos que yo creo que no hay ninguna duda igual que yo quizás no te convenzo a ti tú a mí tampoco y no pasa nada porque al fin y al cabo no estoy aquí para convencer a nadie de mis pensamientos simplemente yo creo que no hay duda al respecto pero bueno si crees que lo merece a Cristiano yo Cristiano creo que hizo méritos para ganarlo también pero se lo llevo se lo llevo gracias a que Cristiano se fue para la Juve y luego después Cristiano que está bueno, 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 bueno voy a quitar este mensaje bueno, 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 bueno en fin no pongo estas cosas de verdad nada es igual no estas cosas no me nada Tatiana nada sinceramente se lo dieron a Modric si Modric llega a la final del mundial se lo dieron por el mundial espectacular que hizo si Modric se llega a caer pronto en el mundial no se lo hubiese llevado que se lo llevó porque acusaron a Cristiano por un tema de una mujer con Estados Unidos no fue así hombre eso no fue así absolutamente para nada no fue así absolutamente para nada y Modric en esa Champions fue muy protagonista entonces que creas que lo mereció Cristiano está bien pero que sea por temas extradeportivos y porque se fue del Real Madrid eso lo dicen mucho los culés eso lo dicen mucho los culés que yo lo sé ¿por qué dices eso? en fin es igual Tatiana no te voy a dar más bola de verdad ¿vale? pues nada chicos volvemos mañana de once y media a una y media aquí a los directos de El Quinto Grande muchas gracias por haberme acompañado en esta mañana y espero que estéis el viernes participativos para poder estar las dos horas porque mañana no hay invitado aunque hablaré con José Antonio a ver si finalmente mañana está en casa o no en fin gracias a todos a la Madrid no os perdáis el podcast que estará a partir de las nueve y media aproximadamente muchas gracias vamos ahí no hago raid que no hay nadie ahora mismo la verdad no hay nadie no hay nadie que no hay nadie igual la verdad Gracias por ver el video